Bueno, las principales causas han sido las carencias que la sociedad ha tenido hacia la juventud, toda la falta de respuestas y a las necesidades. Claro que esto varía de acuerdo con las épocas históricas. No son lo mismo los movimientos estudiantiles de nuestro siglo XXI a lo que fueron, por ejemplo, los del siglo XX, el 68, que fueron mucho, muy importantes, y las causas, aunque tienen cosas comunes, pero son distintas. Entonces podríamos decir que es la indignación, por algo llevan el nombre en España de los indignados, de los jóvenes hacia el sistema neoliberal capitalista que no ha sabido resolver sus problemáticas ni darles una respuesta a sus necesidades, a su trabajo, a su vida digna, al empleo que ellos necesitan, a poder estudiar, a ir a la universidad, a recibirse, a graduarse y al mismo tiempo, ser capaces de encontrar un trabajo bien remunerado y de acuerdo a la profesión o de acuerdo a los estudios.